Ven, te invito a explorar conmigo. Hay un lugar lleno de oportunidades, rico en tradiciones y con los mejores paisajes. Aquí sos más que bienvenido. Nuestra gente tiene el corazón más grande del mundo. Hay mares de sonrisas y manos extendidas para abrazarte. Somos el soplo de vida que le dio Teotl al grano. Este es el Salvador, la raza que siempre lucha por sus ideales. Ese golfo que descubrió Andrés Niño. Nacimos con dos alas para el vuelo, el lucero y el rancho. Somos hipotes, cuentos de barro, las leyendas de los pueblos y mitos urbanos. Somos nuestros versos. Claudia Lars, Roque, Salarue y Masferrer. Somos la ola perfecta de toda la región. Son pequeños recorridos, grandes historias, el país de los mejores atardeceres, playas, bahías y manglares. El mejor amanecer que tus ojos pueden ver. El verde de los volcanes y las cordilleras. El agüita de coco bajo una palmera. La grandeza de lo inexplorado. Somos la puerta a grandes negocios, donde lo imposible no encuentra lugar. Somos progreso, trabajo, la chispa que salta del yunque. Ese motor que vibra en los talleres. Los sueños que no tienen fronteras. Somos emprendedores. Somos proyectos innovadores. Somos la gente más trabajadora de toda América. Nos cubre el azul añil del cielo. Con nubes de algodón. El café que sale de mi tierra. Ese grano rojo con premios donde quiera. Somos mano de obra calificada. El origen de grandes ideas, tecnología y servicios. El comienzo de tu historia de éxito. El talento, los sueños, la visión y la grandeza de mi linda gente. Somos la sorpresa en la cocina gourmet del mundo. El sabor único de una pupusa de loroco con queso. Una rica taza del mejor café. La fruta exótica. La mezcla inesperada. Disfrutar de mis platillos es una experiencia única. Un exquisito plato típico te hace descubrir todas mis tradiciones y costumbres. Somos la sonrisa más cálida. Un gesto amable queriendo ayudar. El abrazo fraterno y la amistad sincera que nunca te olvidará. Somos un montón de buenos momentos. Mi gente escribe historias que forjan nuestra identidad. Somos lo que nunca imaginaste. Este es El Salvador. Grande como su gente.